¿Qué es el Takanakui? Takanakui significa cuando la sangre hierve en Quechua. Es un festival anual celebrado en diversos pueblos de la provincia cusqueña de Chumbivilcas, generalmente el 25 de diciembre. Se trata de duelos de lucha entre miembros de la comunidad, con oponentes de similares características. Los duelos se usan para arreglar viejas rencillas o simplemente por el deseo de participar de la tradición, todo dentro de un marco festivo. La música y danzas que suelen sonar durante la festividad son las guailías. ¡Una linda mujer que canta y encanta! Desde mi tierra linda, para donde? Con cariño, para ti. Durante el festival, los participantes, hombres, mujeres y niños, se reúnen en la arena local, donde entablan un combate cuerpo a cuerpo, bajo la supervisión de las autoridades locales que actúan como árbitros. Los luchadores no pueden golpear a sus oponentes mientras están en el suelo y corren el riesgo de ser azotados si olvidan esta importante regla. Los oponentes deben darse la mano al principio y al final de la pelea. Si el peleador no está de acuerdo con el resultado de la pelea, puede apelar para una revancha el siguiente año. Ahora, te presento los knockouts más espectaculares del Takanahui. ¡Gracias! 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 Este es el lejitazo Este es el godazo Este es el tema que lo cantan en todo el Perú No solamente los chumbivircanos También la gente que nos quiere en Arequipa En Coquegua En Lima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!